El objetivo del simulacro es hacer entender a la gente y comunicar a la gente que en todos los estadios de primera y segunda división del fútbol profesional, pues los clubes y la liga se preocupan por los aficionados y los espectadores y como habéis podido ver hoy, como se ha podido observar, hay unos dispositivos sanitarios muy efectivos y es lo que demanda la liga y lo que demanda la sociedad, que los estadios de fútbol profesional sean estadios seguros y protegidos. Hoy hemos realizado un simulacro dentro de unas jornadas que hemos realizado en el estadio durante el día de A.I.O., que han participado todos los clubes de fútbol de primera y segunda división, todos los jefes de emergencia, los médicos de los equipos y los operativos sanitarios y hoy lo hemos culminado, hemos culminado esta jornada de un congreso sanitario que ha sido pionero, es la primera vez que se celebra en España, lo ha organizado liga junto con Cruz Roja y era importante para nosotros comprobar la efectividad y la organización de un simulacro de emergencias en un estadio de fútbol. Como habéis podido ver, es una actuación multidisciplinar en la que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, participa personal de seguridad, participa personal de seguridad privada y el resultado, como habéis podido comprobar, es una actuación coordinada, gestionada desde un centro de control y en principio estamos muy contentos, para nosotros era muy importante realizar este simulacro porque de esta manera podíamos entender cómo se organiza una urgencia y una emergencia sanitaria en un estadio de fútbol.